Integrantes del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad se instalaron en la región Lambayeque para iniciar un medio operativo de fiscalización en las entidades públicas y privadas y verificar la accesibilidad y presupuesto destinado a este sector de la población. Dicha acción empezó a ejecutarse por la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la ex-mutual Elías Aguirre. Hoy iniciamos con la Municipalidad Provincial de Chiclayo para fiscalizar en los ejes temáticos de accesibilidad al medio físico, accesibilidad al transporte, empleo, presupuesto, educación y tics en las comunicaciones. ¿En qué va a consistir esto? ¿Van a visitar los municipios, entidades? Sí, vamos a fiscalizar gobierno regional, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, universidades, colegios y el entorno que es también de los parques. La coordinadora de los ejes temáticos de fiscalización del CONADIS, Marleni Richarte, explica que verificarán si cumplen con la norma de ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. El objetivo es el cumplimiento de la ley 29973, en la que las personas de discapacidad tengan accesibilidad a una municipalidad, accesibilidad al empleo, a una educación digna y lo que es la asignación del presupuesto para la ejecución de actividades, lo que es netamente en gastos corrientes y lo que es inversiones. Asimismo, la especialista indicó que comprobarán la cuota de empleo para estas personas que elaboran en las instituciones del Estado. Este mecanismo no debe superar el 5%. De la misma manera, observarán las ilimitaciones de accesibilidad que sobrelleva a esta población en los espacios públicos, haciéndolo más vulnerable ante eventos que podrían perjudicar su integridad. Y en caso de encontrarse deficiencias y faltas que vulneran los derechos de estos ciudadanos, la coordinadora aseveró que se emitirán multas que podrían abarcar desde una UIT a 20 UITs. Lo que se inicia acá es mediante un acta, firma el fiscalizador, firma también lo que es el administrado, luego se evalúa y sale la sanción que es de una UIT a 20 UITs, luego se notifica al administrado para su efectiva sanción. Según la data de personas con discapacidad en la región Lambayeque, existen 52.892 personas que presentan algún tipo de limitaciones para moverse, caminar, ver, oír, comunicarse, relacionarse o aprender.